15 cosas que no sabías de CR7 parte 2 Así ha cambiado Cristiano Ronaldo en 38 años Bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie 15 cosas que no sabías de Cristiano Ronaldo En la primera entrega exploramos algunos datos curiosos sobre la vida y carrera del legendario futbolista portugués Hoy continuaremos desenterrando secretos y curiosidades fascinantes sobre el hombre conocido como CR7 Desde sus éxitos en el campo de juego hasta sus hazañas fuera de él Descubriremos una perspectiva más completa de la vida de Cristiano Ronaldo Así que prepárate para sumergirte en el asombroso mundo de este ícono del fútbol mundial Número 15 su origen Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Nacido el 5 de febrero de 1985 en la parroquia de Sao Pedro de Funchal La capital de la isla portuguesa de Madeira Es una figura icónica del fútbol mundial Creció en la cercana parroquia de Santo Antonio como el cuarto y el más joven de cuatro hijos De María Dolores, Dos Santos Viveiros, Da Aveiro, una cocinera y José, Dini, Sa Aveiro Un jardinero municipal y hombre de equipo a tiempo parcial Su infancia en Madeira fue humilde Compartiendo una habitación con sus hermanos Y creciendo en una casa de recursos limitados Fue en esta isla donde comenzaron a forjarse los primeros pasos de su carrera futbolística Ronaldo jugó para el Andorinha y el Nacional antes de tener su gran oportunidad a los 12 años con Sporting CP Después de un exitoso periodo de prueba, el club firmó un contrato con él por una tarifa de 1.500 euros Este momento marcó su transición desde Madeira al Cochete, cerca de Lisboa Donde se unió a la Academia Juvenil de Sporting Número 14 Sus hijos El número 7 que ha llevado en su camiseta a lo largo de su carrera Es un número que considera de buena suerte Y eso se refleja en su deseo de tener 7 hijos Hasta ahora, Cristiano Ronaldo tiene 5 hijos con quienes comparte momentos especiales Cristiano Ronaldo Jr. El primer hijo de Cristiano Ronaldo nació el 17 de junio de 2010 CR7 Jr. es fruto de una relación anterior y su madre prefiere mantener su identidad en privado El anuncio de su nacimiento se hizo en medio de una Copa Mundial en Sudáfrica Eva y Mateo En junio de 2017, Cristiano Ronaldo recibió a los gemelos Eva y Mateo Su llegada ocurrió durante la Copa Confederaciones Y Ronaldo se tomó el receso de la concentración de la selección de Portugal Para conocer a los recién nacidos Se cree que nacieron mediante inseminación artificial Alana Martina La hija menor de Cristiano Ronaldo nació el 12 de noviembre de 2017 Su madre es la actual pareja de Cristiano, Georgina Rodríguez Y su llegada al mundo se anunció en Twitter Bella Esmeralda En abril de 2022, Bella Esmeralda nació Sin embargo, este fue un momento agridulce para la familia Ya que en el parto hubo complicaciones y su mellizo lamentablemente falleció Bella Esmeralda representa una adición más a la familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una familia numerosa Y su amor por los hijos es evidente en las redes sociales Donde comparten momentos especiales en familia Número 13 Es amante de los Bugatti Cristiano Ronaldo, además de ser un astro del fútbol Es conocido por su pasión por los coches de lujo Uno de los modelos más exclusivos en su impresionante colección Es el Bugatti 110 Del cual solo existen 10 unidades en todo el mundo Este vehículo de ensueño que se encuentra valorado en aproximadamente 8 millones de euros Se ha convertido en el objeto de deseo de muchos amantes del automovilismo Y Cristiano Ronaldo tiene la unidad número 7 de las 10 fabricadas Más allá de su precio El Bugatti 110 es una verdadera maravilla de la ingeniería automotriz Está basado en el Bugatti Chiron Pero cuenta con un motor WV16 Que produce una impresionante potencia de 1.600 caballos de fuerza Esto le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2.6 segundos Lo que es un rendimiento asombroso incluso para un automóvil deportivo de alta gama Cristiano Ronaldo es un verdadero apasionado de los coches Y su colección incluye varios modelos de la marca Bugatti Como este hermoso Chiron Conocida por fabricar algunos de los automóviles más exclusivos y caros del mundo A pesar de su costo elevado Estos vehículos son sinónimo de lujo y prestigio Y Cristiano Ronaldo no escatima en gastos para disfrutar de su pasión por la velocidad y el diseño Número 12 Su ego por las nubes En septiembre de 2011 Tras un emocionante partido en Zagreb En el que el Real Madrid obtuvo 3 valiosos puntos con el gol de Di María Cristiano Ronaldo se mostró visiblemente indignado El motivo de su frustración fue una entrada dura que había sufrido durante el juego Dejando su tobillo derecho ensangrentado y rojo como su equipamiento deportivo En declaraciones a Telemadrid Cristiano no pudo ocultar su enojo y declaró Esto es una vergüenza Esperamos no tener más arbitrajes como este Ronaldo no se mordió la lengua Y aún con la adrenalina flor de piel Respondió a la pregunta sobre por qué era silbado por los aficionados Con gran seguridad expresó Yo creo que por ser guapo, rico y un gran jugador Las personas me tienen envidia Esta afirmación capturó la atención de los medios Y generó un debate en torno a la percepción de su personalidad Número 11 Salta como nadie A pesar de su altura de casi 1,90 metros Ronaldo ha demostrado ser un atleta excepcional en el aspecto de saltar Uno de los saltos más destacados de Cristiano Ronaldo Tuvo lugar durante su etapa en el Real Madrid En los cuartos de final de la UEFA Champions League de 2013 Ronaldo alcanzó la asombrosa altura de 2,93 metros en un salto Este logro es un testimonio de su impresionante capacidad atlética Y su habilidad en el juego aéreo Además cuando Ronaldo se encontraba en la Juventus Logró saltar a una altura de 2,56 metros Despegándose 71 centímetros del suelo A pesar de este impresionante logro Cristiano Ronaldo mostró humildad al respecto Expresando sorpresa al comentar ¿En serio llegué a los 2,56 metros? No lo sabía También añadió Fue un buen gol Y me complace haber ayudado a mi equipo con 3 puntos más El salto alto de Cristiano Ronaldo Es fundamental para su habilidad en los goles de cabeza Habiendo anotado más de 140 goles de esta manera en su carrera Número 10 Récord de goles Cristiano Ronaldo ha alcanzado otro hito en su exitosa carrera Al marcar su gol número 850 En un emocionante partido en la Liga de Arabia Saudita Ronaldo, quien juega para el Al Nasser Contribuyó con un gol en la victoria de su equipo Por 1-5 sobre Al-Hasem El Al Nasser, con Cristiano Ronaldo como parte del once titular Mostró su dominio en el partido Ronaldo no solo anotó un gol Sino que también brindó dos asistencias en una actuación destacada La victoria de su equipo fue la tercera consecutiva Consolidando su posición en la Liga Este gol marcó un récord para Cristiano Ronaldo Ya que se convirtió en el primer jugador en alcanzar la asombrosa cifra De 850 goles en su carrera En la actual temporada Ronaldo ha anotado una docena de goles 6 en la Liga Saudita Y otros tantos en la Liga de Campeones Árabe Número 9 Condenado por Irán Es un incidente que ha llamado la atención a nivel mundial El astro portugués Cristiano Ronaldo Quien actualmente juega para el Al Nasser Ha sido condenado a 99 latigazos en Irán Por cuestiones relacionadas con un acto que se consideró adulterio El incidente tuvo lugar durante una visita de su equipo a Teherán La capital de Irán Para participar en un partido de la Champions League de Asia Según informó la cadena de Sharem Ross Durante su estadía en Irán Cristiano Ronaldo conoció a una pintora iraní llamada Fatima Hamani Quien es una gran admiradora del futbolista y sufre de parálisis en un 85% de su cuerpo En un gesto de agradecimiento Jamani regaló a Ronaldo pinturas que celebraban sus logros en el campo En respuesta, Cristiano Ronaldo le dio un abrazo y un beso en la cabeza Lamentablemente este gesto de cariño se consideró adulterio en la legislación iraní Como resultado de esta condena, Cristiano Ronaldo enfrenta el riesgo de ser arrestado por las autoridades iraníes Y recibir los 99 latigazos en caso de regresar a Irán Sin embargo, existe la posibilidad de eximirlo de esta pena si muestra arrepentimiento Número 8 CR7 estuvo cerca del City En una revelación sorprendente, Cristiano Ronaldo confesó que estuvo a punto de unirse al Manchester City Antes de su emotivo regreso al Manchester United La estrella portuguesa compartió detalles de esta oferta en una explosiva entrevista con Piers Morgan En la que también expresó su insatisfacción con la situación en el United Cuando Ronaldo dejó la Juventus, tenía varias ofertas de prestigiosos clubes para continuar compitiendo al más alto nivel Sin embargo, tomó la decisión de regresar al United El club donde forjó su leyenda entre 2003 y 2009 Basándose más en razones sentimentales que en otros factores Estuve muy cerca de unirme a Manchester City Y es algo de lo que no he hablado mucho Lo intentaron, especialmente Pep Guardiola Quien hizo todo lo posible para atraerme Reveló el plorífico delantero portugués durante su conversación con Talk TV Ronaldo continuó explicando Pero mi corazón y mis sentimientos, basados en lo que había hecho antes y en mi afecto por Sir Alex Ferguson Marcaron la diferencia y me llevaron de vuelta al United Número 7 Tiene una marca de agua Cristiano Ronaldo ha dado un paso significativo en su carrera empresarial Al lanzar su propia marca de agua mineral Llamada Ursu 9 Con la intención de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de esta bebida Sin embargo, se han levantado sospechas sobre las afirmaciones de la empresa El sitio web especializado en gastronomía, El Comidista Ha planteado serias críticas a Ursu 9 En primer lugar, cuestiona los beneficios del agua alcalina Ya que no existen pruebas científicas sólidas que respalden estas afirmaciones Además, no se encuentran referencias en las regulaciones alimentarias que respalden las supuestas propiedades antioxidantes del agua Otra controversia surge en relación con las imágenes utilizadas en la campaña publicitaria La empresa muestra una cascada que se dice que corresponde a las aguas mineras de Ávila Pero en realidad, se trata de un paraje en Portugal llamado Cascata da Fraga da Pena En cualquiera de los casos, personas que la han comprado dicen que sabe exactamente igual Probablemente sea lo mismo en otro envase Número 6 Tiene su museo El museo exhibe una amplia colección de recuerdos y memorabilia relacionada con la carrera del futbolista Incluyendo camisetas, trofeos, balones y otros objetos que representan sus logros Tanto a nivel de clubes como de selección nacional Los visitantes tienen la oportunidad de conocer más sobre su vida Desde sus inicios humildes en el fútbol Hasta su ascenso a la fama en clubes como el Sporting de Lisboa, el Manchester United y el Real Madrid Una de las piezas más destacadas del museo es la camiseta y la medalla de la Liga de Campeones Que Ronaldo ganó con el Real Madrid en 2016 También se exhiben objetos relacionados con su participación en la selección portuguesa Y otros hitos importantes de su carrera El museo se ha convertido en un punto de interés en Madeira Y atrae a aficionados al fútbol y seguidores de Cristiano Ronaldo de todo el mundo Número 5 El más seguido Cristiano Ronaldo ha logrado un hito impresionante al alcanzar los 600 millones de seguidores En su cuenta de Instagram Esta cifra lo convierte en la primera persona en la historia en conseguir tal cantidad de seguidores En la plataforma Lo que es un testimonio de su inmensa popularidad Tanto en el mundo del deporte como en las redes sociales Cristiano Ronaldo se ha destacado no solo en el campo de juego Donde ha sido uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos Sino también en el mundo de las redes sociales Su presencia en Instagram supera con creces a otros jugadores de élite Como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé Con más de 600 millones de seguidores en Instagram Cristiano Ronaldo se ha convertido en la persona más influyente en las redes sociales Lo que demuestra su alcance y su capacidad para conectar con una audiencia global Número 4 Ayuda a la comunidad Cristiano Ronaldo ha protagonizado titulares internacionales Al ofrecer su lujoso hotel de 4 estrellas en Marrakech, Marruecos Como refugio para las víctimas de un sismo de magnitud de 6.8 que sacudió la región El hotel, conocido como Pestana CR7 Marrakech y propiedad de Cristiano Ronaldo Ha abierto sus puertas para apoyar a los damnificados por el terremoto Aunque las habitaciones ya estaban ocupadas Los sobrevivientes han encontrado refugio en los pasillos, patios y áreas circundantes del edificio La noticia sobre la generosa oferta de Cristiano Ronaldo fue difundida por Irene Seixas Una ciudadana española que reside en Marruecos Según sus declaraciones, en la zona donde se encuentra el Pestana CR7 Marrakech Existen otros hoteles de lujo que también se vieron afectados por el sismo Pero el hotel del futbolista portugués fue el único en ofrecer este valioso apoyo a las víctimas Número 3 Habla 5 idiomas Además de su lengua materna el portugués, Ronaldo habla con fluidez al menos 3 idiomas adicionales Inglés, español e italiano Estos idiomas se han convertido en herramientas fundamentales para su carrera Ya que ha jugado en clubes de renombre en España, el Real Madrid, en Inglaterra, el Manchester United, en Italia con la Juventus Y actualmente en Arabia Saudita en el Al Nasser Lo que le ha permitido interactuar con sus compañeros, entrenadores y medios internacionales cómodamente Además de sus habilidades en inglés, español e italiano, Cristiano Ronaldo también ha demostrado interés en incursionar en otros idiomas Dado su actual equipo en Arabia Saudita, es probable que esté en proceso de aprender árabe Un idioma conocido por su complejidad Número 2 Su retiro A pesar de sus más de 20 años de exitosa carrera en el fútbol, Ronaldo expresó su firme determinación de seguir jugando hasta que su cuerpo diga se ha acabado El astro portugués, quien se unió al Al Nasser en diciembre de 2022 después de su salida del Manchester United Ha demostrado tener un gran desempeño en la primera división de Arabia Saudita Ha sido un activo valioso tanto en la competencia doméstica como en la AFC Champions League En una declaración, Ronaldo dejó en claro su amor por el fútbol a pesar de su edad Y destacó su pasión por jugar, anotar goles y ganar partidos Afirmó que continuará desempeñándose en el campo hasta que sus piernas le indiquen que es hora de retirarse Número 1 Así conoció el amor Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, una de las parejas más conocidas del mundo del fútbol Tienen una historia de amor peculiar que se remonta a años atrás Su relación se forjó en 2016, cuando Cristiano Ronaldo aún estaba en su esplendor con el Real Madrid Desde su primer encuentro, ambos sintieron una fuerte atracción mutua, como lo han revelado públicamente La diferencia de edad entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es de 9 años Ya que el futbolista nació el 5 de febrero de 1985 Mientras que Georgina Rodríguez nació el 27 de enero de 1994 Sin embargo, esta diferencia de edad no impidió que comenzaran a relacionarse tras su primer encuentro El primer encuentro tuvo lugar a las puertas de una tienda de ropa de la marca Gucci Donde Georgina trabajaba como empleada en ese momento Según lo que Georgina ha relatado en una entrevista para la revista Hola Fue un flechazo a primera vista Hemos explorado algunas de las curiosidades más interesantes sobre Cristiano Ronaldo Desde sus logros en el fútbol hasta sus aventuras empresariales y personales Si disfrutaste de este contenido y deseas seguir explorando el apasionante mundo de CR7 No olvides dar like y suscribirte para estar al tanto de futuros videos Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una leyenda del deporte